¡Farmacity junto al deporte! ¡Farmacity te cuida! Como Rafael Maratea menciona en su libro Liderar con Swim, sus cuatro pilares estratégicos que hacen a la formación de un golfista, quiero rescatar dos de esos cuatro principios, que es la confianza y el equilibrio. La confianza, la relación a creer en la estrategia corporativa que uno tiene, confianza en los recursos humanos que pueden liderar los procesos de la compañía, confianza en las capacidades de las personas que uno tiene al lado como staff. En nuestra compañía yo busco el justo equilibrio entre la mejor versión como un profesional y la vida privada de la persona. Es difícil que un jugador se pueda desarrollar sin el equilibrio en una cancha de golf, porque el golpe se te va desviando y en la vida de los negocios es igual. El equilibrio de un profesional en su mejor versión, las organizaciones tienen que crear las herramientas para sacar al mejor profesional y crear el contexto de cultura que saque mejores personas. Farmacity junto al deporte. Farmacity te cuida. Comienza la acción. En The Green Club, ¿cómo estamos? Bien, bien. Vamos a ver qué pasa. A ver de qué se trata el golf de Marcelo Salas. Me van a poner a prueba con cámara y todo. Sí, bueno. Bueno. Jugaste en estadios con 100.000 personas al fútbol y te vas a asustar por... Sin fotos, si no me desconcentro. A ver. Amigo, no te podés dejar. Me tengo que concentrar. ¿Eh? Mira cómo huele esa bola. Ahora va a derecho ahí, ¿no? Viste, es al revés. Se prenden las cámaras y te agrandás. ¿Tomaste clase, Marcelo, de golf? Bajo presión, bajo presión. Sí, pero creo que es necesario. O sea, en el día de hoy necesito un par de clases. Vos lo dijiste muy bien. El señor en el día de hoy, más que nunca, necesita un buen tip porque en un ratito, ustedes ya están acostumbrados a The Green Club por Gold Channel Latinoamérica, el programa cierra con el invitado y el conductor jugando algunos de los hoyos más famosos del mundo. Eso va a venir en un ratito. Ahora, Marcelo, te vas a meter en la academia que tenemos en The Green Club con uno de los directores de la academia, que es Nicolás Edler. El profe te va a dar muy buenos tips para que te acomodes y en un ratito vamos a jugar al golf, ¿vale? Perfecto. Ahí vamos, entonces. ¿Casanelo? Sí, soy yo. La vuelta de la vida, Casanelo. ¿Nos conocemos? ¿Por qué trabajas en el banco de enfrente, no es así? Sí. Yo fui a pedirle un préstamo personal para cambiar el agua. Ah, no, uno ve tanta gente por día que... Y a todos le da la misma vuelta que me dieron a mí. Qué manera de pedirme cosas, Casanelo. Casi lo molesto a mi cuñado. No hizo falta, porque fui al francés y le di para adelante. Miraron el préstamo, tasa fija en pesos, al toque, muy sencilla. Qué grande la... Así que la vas a sentir un poquito, Casanelo. No, 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 no. Qué ironía, ¿no? Préstamos simples de BBVA francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí estamos en la academia de Green Club. Y bueno, la idea es que hoy te puedo ayudar un poquitito con tu golf. Sí, darte un pequeño tip, pero con el compromiso a que vengas en otro momento y trabajemos más seriamente con tu juego. Ok, ningún problema. Algo estuve escuchando que las veces que tomaste clases no te fue muy bien, pero dudo de que hayas practicado después de esas veces. Tienes razón. Hay que tomar un poquito más de compromiso, ¿no? Sí, está bien. Es compromiso y es jugar más seguido también o practicar más seguido. Por supuesto. Bueno, algo estuve mirando antes cuando estuviste practicando, tirando algunos tiros, así que lo que te propongo ahora es que pegues un tiro y con la filmación podamos comparar algunas cositas con un profesional. Perfecto. Dale. Dale. Suerte. Bueno, Marcelo, acá estamos con tu swing. Te digo, bastante bueno, te voy a decir. La verdad, sorprendido. Para dedicarle, haberle dedicado muchos años al fútbol, te digo, muy bueno, la verdad que muy bueno. Pero mirá, me gustaría detenernos en lo siguiente. Me gustaría ver la posición inicial, ¿sí? El adres. El tuyo comparado con el de Trevor Immelman, ¿sí? Profesional, por supuesto, muy reconocido. Y me gustaría que vos, siendo ya un verdadero atleta, que tengas un estanzo un poquito mejor posicionado, ¿sí? Es decir, me gustaría que tus piernas estén un poquito más separadas, ¿sí? Vamos a poner una pelota aquí al lado de ti. Muy bien. Que puedas separar tus piernas más al ancho de tus hombros, ¿sí? Ok. Ahí. Están demasiado juntos y eso te inhibe un poco la capacidad de giro y de reacción de tu cuerpo. Perfecto. Entonces, me gustaría un poquito separar ahí las piernas, perfecto. Flexionar un poquito más las rodillas. Ok. ¿Sí? Sí. Y eso nos va a permitir, te va a ayudar mucho a que puedas tener una mejor rotación, ¿sí? Bueno, muy bien, muy bien. Eso ya se ve mejor. Ya se puede apreciar un poco más sólido ese estanz, ¿sí? Y te va a permitir tener una mejor reacción a través del movimiento. Gracias. Bueno, te espero a la próxima para trabajar en serio con tu golf. Gracias. Que estén muy bien. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!